Así es, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que realmente me conmovió el día de ayer, que pude tener un contacto con Pecker, la maravilla, este niño que se hizo viral a través de las redes sociales y que ahora está pasando por una difícil situación en su salud. Vamos a ver la nota para que ustedes entiendan y sepan qué está pasando con este joven gran gigante. Veamos. Pecker, la maravilla, es el niño que se hizo viral por este video. Lo que lo llevó incluso a ser cantante. Ahora, el pequeño gigante pasa por una terrible situación en su salud y desde el hospital en Quito, donde está internado, pide ayuda. ¿Qué tal, mi gente del Club de la Mañana? Yo soy Pecker, la maravilla. Y a través de este video le quiero informar a todas mis fanaticadas que estoy hospitalizado acá en el Hospital Bacortis de Quito y necesito de su colaboración. Yo me van a hacer una biopsia porque me han detectado que un reñano me funciona bien y pues necesito de su colaboración porque, como ustedes saben, yo soy de bajos recursos y mi madre ahorita está haciendo todo lo posible para conseguir. Necesito un apoyo de ustedes. Vean que es la maravilla que acá te brilla. Aquí nos quedamos hasta cuando me, hasta cuando me, hasta cuando me brinden ese apoyo. Pila a mis fanaticadas. Se le agradece de corazón. Para el Club de la Mañana, Aura Arce. Definitivamente todos nos quedamos impactados, doña Sari. Mira, es impresionante ver la actitud que tiene el niño. Es un gran gigante, como lo digo, porque a pesar de todo lo que está pasando, está feliz, alegre y no cambia esa alegría que de repente puede estar ahogada en tristeza. No permite que nada. No permite quebrarse. Así es. Porque recordemos que es un niño muy inteligente. Muy inteligente. Y que él sabe que tiene que estar bien para poder mejorarse. Ahora, yo sí quisiera aprovechar esta nota muy bonita que nos ha presentado ahora para que las socias y socios que nos están viendo en este momento no nos quedamos en el ¡Ay, qué pena! O sea, hagamos algo porque lo que él está pidiendo precisamente es la ayuda de todos quienes en algún momento vimos ese video viral, nos reímos inocentemente de lo que sucedió en aquel momento cuando él se hizo viral su video y quien ha venido disfrutando de sus temas musicales, de sus temas musicales que sacó. Entonces yo creo que sí sería bueno, no sé, ahí tenemos justamente la cuenta de ahorro. Mi querida socia, por favor, cualquier colaboración, cualquier contribución no lo va a hacer a nosotros. No se lo va a hacer al club de la mañana, se lo va a hacer a un joven, a un niño que puede ser su hijo, que puede ser un familiar de cualquiera de nosotros que mañana o pasado lo pueda necesitar. Así que él está necesitando en este momento de su ayuda. Así que sería bueno poder contribuir con lo poco que podamos para Pecker. Y sabes que, aparte de eso, como siempre normalmente el ser humano comparte los videos que te producen alegría. Entonces una forma de agradecerle a la vida, una forma de ser gratos cuando te quitan una sonrisa es devolviendo la sonrisa a esa persona si tienes la posibilidad de hacerlo. De la misma forma en que se viralizó el video en el que cantaba, en el que bailaba, ¿por qué no viralizamos este mismo video para pedirle a la gente que con la misma gratitud y la misma sonrisa él le está pidiendo el apoyo de esa fanaticada que en algún momento lo compartió más de una vez? Esa es la forma, un poquito, tal vez usted no tiene los 20 dólares, usted no tiene 10 dólares, pero yo creo que entre 4 o 5 personas tú sí puedes hacer. Hay gente que sí, pero entendemos también que todo el mundo tiene necesidades de diferentes maneras. También sus redes sociales pasa él en constante, a pesar del momento duro que está pasando él, igual pasa en constante comunicación con sus seguidores. ¿Cuáles son las redes sociales de él? Está así como el Pequerío, Pequerío bajo la maravilla. Exactamente. Pequerío bajo la maravilla. Y así mismo pide, no solo como en esta nota, sino también hay muchos videos donde él pide a sus fanaticadas que los ayude. Y no es solamente de ayudar en este momento, porque también lo puedes hacer mañana, pasado, ahí tienes la cuenta, si no tienes tiempo de ir a hacer cola en el banco, date un espacio en cualquier rato del día, porque la ayuda no es para ahora, es para más adelante también. Ahora, doctor, todo el mundo lo puede hacer desde el celular también. Ya estamos conectados. Ahí está, entonces compartamos el video de Pequer. Cuenta de ahorro, banco de pichincha, ahí tiene el número de la cuenta, al nombre de Sandra España. Así que, por favor, es momento de que todos podamos colaborar con Pequer. Así que gracias, bonita nota, la verdad que nos ha llenado de nostalgia. Y que él se quede con tranquilidad, porque el pueblo ecuatoriano, la gente ecuatoriana, es de gran corazón y estamos segurísimos de que nos van a ayudar.